Ok, estábamos en el video anterior por darle ok, y les decía que no le voy a dar aquí que actualice la vista, está bien, porque eso exige recursos computacionales, y si empiezo a cambiar aquí los parámetros, entonces cada vez se va a actualizar y va a utilizar, como se llaman, como les estoy diciendo, los recursos computacionales, pero a mí eso por ahora no me interesa mucho, está bien, entonces lo que voy a hacer, fíjense que ya está que está en una rosca, está roscado el agujero, y le estoy diciendo que lo modele, y ahora le voy a dar aquí, ok, esto se va a tardar un momento en pasar de esta vista, que aquí está, fíjense que si está esto recto, a que aparezca la rosca, entonces yo le voy a dar aquí ok, y aquí ya está, aquí si yo intentara mover esto, no puedo, ve que se tarda un momento en generar la rosca, está bien, ahí está, ahí está, bueno, este, este, yo no, ahora me estoy dando cuenta que no hay mucho más que yo quiera decir respecto a esta herramienta, ah, si hay otra cosa, ustedes si recuerdan, este, yo había hecho este agujero a partir de este croquis, y este croquis tenía tres circunferencias, uno en modo normal, y otra en modo de construcción, entonces yo lo que voy a hacer aquí, le voy a dar un doble clic, y voy a colocar las tres circunferencias en modo normal, está bien, ahí están, selecciono, selecciono, y aquí le voy a dar, ok, le voy a decir que la coloque en modo normal, y fíjense que las tres circunferencias, aquí obviamente son de diferentes radios, le doy aquí, que cierre, y allí lo que está haciendo es calculando la rosca para cada uno de los agujeros, por eso se tarda un poco, pero fíjense que independientemente de cómo, del radio de cada circunferencia, que hemos utilizado por allí, los agujeros son idénticos, ¿está bien? bueno, esto, esto es mucho de lo que quería decirle, no sé si podemos hacer una última inspección por acá, bueno, también, una vez que tenemos esto, así podemos darle un doble clic acá, y podemos editar lo que ya hemos hecho, ¿está bien? entonces podemos ajustar esto a lo que nos parezca, no voy a hacer mucho más con esto, ¿por qué? bueno, pudiera quitarle esto de que esté con rosca el agujero, para que sea más cómoda la presentación, más expedita, pues, pero por ahora, la invitación es a que revisen estas opciones acá, sobre todo estas que están por aquí, aquí hay otras, ¿sí? este, el tamaño se puede cambiar, vamos a hacer una cosa, yo voy a cambiar esto un poco, y vamos a ver que esto se va a tardar, ya aquí, al intentar hacer esto, se tarda un poco en calcular la rosca, ¿está bien? le doy ok, y ahí está, haciendo los cálculos respectivos, y ya, ya lo hizo, ¿está bien? bueno, en el siguiente video, lo que voy a hacer entonces, es irme a esta parte de acá, esta parte de, de acá al lado, es como esta de rotación, pero, en lugar de añadir, digamos, por decir algo, material virtual, esto es lo que hace, es que quita, este par de herramientas, son equivalentes a esta, o son la contraparte, vamos a decir, le podemos decir, aquí, si aquí coloca material, aquí sustrae material, ¿está bien? entonces, bueno, por ahora, voy a dejar esto hasta aquí, y en el siguiente video, vamos a, a estudiar esta parte de acá al lado, y tal vez, una o dos de estas, a lo mejor una sola, bueno, no me queda más que, eh, invitarlos, a que se suscriban, a mi canal de Odissey, y al de Youtube, eh, que se, que se abra una cuenta en Odissey, Odissey es una, una plataforma bien interesante, es descentralizada, es libre, y no hay una corporación detrás, juzgando, que lo que hace, está bien, o está mal, bueno, saludos, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, pues, chao.